de pacientes renales, presidente de la Fundación Hondureña Renal. Ante tantas denuncias que ustedes han hecho de tratamientos incompletos o de malos tratamientos para los pacientes, ¿qué opinan de estos incrementos que se dieron funcionarios en el Seguro Social y sobre todo el director ejecutivo? Más de 64 mil lempiras ganando mensual 220 mil lempiras. Sí, realmente nos da tristeza, impotencia. Estas cosas solo suelen pasar aquí en nuestro país, en Honduras. O sea, somos tan aguantadores que este señor más bien debería estar preso. Es un abuso de autoridad lo que él hace, incrementarse tanto el sueldo. O sea, usted puede incrementarse. Él denunciaba por 10 mil lempiras de comida, pero la Junta Directiva por lo menos nos dio el complementario, que necesitábamos más máquinas, pero él. Ni rayos X hay en el Seguro. O sea, ahorita prácticamente el Seguro Social ha estado a veces malo el elevador. Incluso han tomado represalias contra uno como paciente. Da impotencia ver que este tipo de médico, siendo nefrólogo, director del Seguro Social, se recete casi 70 mil lempiras de aumento en un solo mes, este señor. Y este señor le ha puesto que no vuelve al Seguro Social. Este señor lo que se puso ese aumento es para irse con una jubilación alta. Por eso es que están con eso, porque ya lo queda año y medio. Y no sabemos si va a terminar, porque hay tantas denuncias contra ellos que es bastante alta, ¿verdad? ¿Cuántos fueron los funcionarios del Seguro que se aumentaron? Pues nosotros no tenemos conocimiento de él, ¿verdad? Pero obviamente tuvo que haber sido él y su planilla, me imagino, ¿verdad? Porque no creo que él solo se aumente. Y realmente esto es impotencia porque usted mira las largas colas en el Seguro Social, la mira en nosotros que no hay medicamentos. O sea, es bastante difícil lo que estamos pasando. Y la represalia de él contra uno de pacientes también, que es un abuso de autoridad por parte del Departamento Legal y la Gerencia Médica por parte de la doctora Ingrid Urbina, que es la gerenta médica del Hospital de Especialidades. Y la hermana de ella, que es la de farmacia, que es la que hace compras en el barrio abajo. Una mañosidad que se tienen ahí realmente porque se han fracasado las limitaciones por inoperancia entre hermanas que tienen puestos importantes dentro del Seguro Social. Esto debe ser ilegal y tienen que investigarlo. Esto ya uno no aguanta las amenazas que recibe por parte de estos funcionarios públicos, por parte de Gaspar, mandando notas a los trabajos de uno. Esto no tiene ni precedentes, pues que estos vengan y querer hacer eso, la parte legal, ir a interponer, poner mal a uno solo por luchar la vida. No es justo. Para finalizar la situación de Renales, ¿cómo avanza? Pues lastimosamente en este mes de octubre ahí tenemos ya tres fallecidos, ¿verdad? Es bastante duro y la falta de medicamentos también es constante, ¿verdad? ¿Por qué fallecieron? ¿Por la enfermedad o por falta de tratamiento? Aquí no es por falta de tratamiento, aquí es por la mala calidad de tratamiento, que es lo que nosotros tenemos y lo hemos dicho año tras año. Si no hay un cambio de mejora de empresa o mejora de insumos, esto va a seguir latiente siempre. Muchísimas gracias. Definitivamente que es frustrante, como lo dice, indignante, sobre todo para los pacientes que son quienes sufren la falta de muchas cosas en el Seguro Social. Volvemos a estudios.